Nacimos en 2011 y desde entonces no dejamos de crecer, porque vos no dejaste de crecer. Hoy más que celebrar que cumplimos 10 años, celebramos que cumplimos muchas historias, de hecho, 546.608 para ser exactos. Esa es la cantidad de préstamos rápidos, sin vueltas y sin complicaciones otorgados en estos 10 años de vida de Tu Financiera. Tu Financiera. 10 años cumpliendo historias.